Susana Díaz ha eliminado de un plumazo la inversión prevista por Izquierda Unida en las parriadas vulnerables. Era un programa que estaba presupuestado en el torno de los 15 millones de euros para toda Andalucía, parriadas muy, muy sensibles. Aquí en San Lucas no toca la Vuelta de San Cayetano, pero también sucede en Sevilla, en Almería, en Huelva. Entonces, Víctor Mora, el alcalde, y el nuevo delegado territorial, el momento y bien, Manuel González Piñero, han tenido una reunión. Bueno, parece que han pretendido tranquilizar a los vecinos de la Vuelta de San Cayetano, pero bueno, lo han intentado tranquilizar. Yo creo que han conseguido todo lo contrario. Creemos que el Pleno debe posicionarse a este respecto, ya que hay muchos vecinos que están en una situación muy urgente, las obras son muy, muy urgentes. Hay que recordar que son pisos que se construyeron hace 25 años y que nunca la Junta Andalucía había tenido ni la más mínima labor de mantenimiento. Entonces, cada día que pasa es un día de urgencia. Ha sido una local en la que tomó cartas en el asunto, se reunió en varias ocasiones por lo que hicimos, la política de vivienda de la Junta siempre ha sido la de construir los pisos y olvidarse de ellos. Nosotros, desde Ikerónica, cuando gobernábamos en la Junta de Andalucía, lo que hemos intentado es preocuparnos del devenir de las comunidades de vecinos y de lo que sucedía en la urbanización. Pero no solamente se trata de hacer obras, se trata también de realizar un trabajo sociolaboral de las condiciones de vida en estas variadas vulnerables de las familias. Y parece evidente que Sustán Navías ha querido eliminar estas políticas isquerristas de la Junta de Andalucía. Es grave que el resultado de la reunión mantenida el día de ayer o desde ayer, desde el entrevisto de Mora y luego de la otra historia del documento, se desprende que la inversión prevista de una primera fase de 195.000 euros quede en suspenso. Ha quedado suspenso al principio porque han hecho una modificación presupuestaria. Hay que certificarlo cuanto antes. Y decía que está una expensa de la relación del proyecto. La relación del proyecto, la valoración, está claro que ya está hecha. Porque si se sabe que el presupuesto es de 195.000 euros, ya está hecha la valoración, ya está hecho el proyecto. Entonces, todo nos hace pensar que dicha inversión no se va a llevar a cabo. Nosotros tenemos ese temor. Y que se anunciará su anulación definitiva de todo el proyecto de la parriada vulnerable, pues se anunciará o se sabrá su anulación definitiva después de las elecciones autonómicas y locales. En cualquier caso, el presupuesto, que hay que recordar, que cuando dijimos que la Junta de Andalucía iba a invertir 500.000 euros en la Vuelta San Cayetano, se calificó como de irrisorio por parte de Milagrosa Bonillo, la portavoz del SOE. Pero creo que no se ha mejorado esa cuantía, por lo menos por ahora. Entonces, nosotros creemos que nuestra moción es urgente y que debe de ser debatida cuanto antes en este pleno. Mucha caso. Durante meses, el equipo de gobierno, por eso es decir, ha estado diciendo que el ibis de las viviendas de la Vuelta San Cayetano lo tenía que pagar la Junta de Andalucía y que no se debía de repercutir a los inquilinos. Sin embargo, ahora, el director de ARRA anuncia que analizará jurídicamente el cobro del ibis, que se viene repercutiendo a los vecinos. Lo que hay que hacer es tener en cuenta las dificultades económicas de caso por caso de la laguna de las familias. Que eso es lo que mantenía y que era un día desde el principio. Pero hay que ver las condiciones económicas de cada una de las familias no solamente respecto del ibis, sino también en función del alquiler, en función de los gastos de comunidad. La situación sociolaboral de cada una de las familias debe de ser tenida en cuenta para todos los pagos. Seguramente después de las elecciones anunciarán que los vecinos tendrán que pagar el ibis en cumplimiento del dictamen vinculante del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía que ustedes han negado continuamente. Nosotros, desde Izquierda Unida, no hemos cambiado de opinión. A lo mejor el PSOE y FIS se han pegado un mandazo o simplemente están diciendo mentiras. Por lo tanto, pedimos el voto afirmativo para la moción. Muchas gracias. En la Junta de Andalucía viven la gente de forma lamentable. Los techos, las paredes, los cuartos de baño, la solería. Es una vergüenza que esa barriada que tiene 15, 20, 25 años en función de las clases se encuentre en la situación que está. Y por lo tanto, esto no es urgente. Es que deberían empezar las obras ya, por urgencia también. No que se licite, sino por urgencia porque la situación de estas personas es urgente. Yo espero que esto no sea, como usted bien dice, un brindialzón y que se haga o se diga lo contrario después de las elecciones autonómicas. Por lo tanto, que el señor Piñero o el señor Conocenamiento lo que tienen que hacer es que está claro los servicios jurídicos de este ayuntamiento que no es Antonio Prá ni el señor Terán ni el señor Ríctor Mora han dicho que los vecinos de la Cruz de Mayo no tienen que pagar. Y que una decisión del Consejo Consultivo no es vinculante. Por lo tanto, no se trata de hacer informes que si la empresa no está aquí económicamente o que las dos tendrán recursos económicos. Pero los que no tienen que pagar mil son los vecinos de los de Mayo porque lo dice este pleno y porque lo dicen los servicios jurídicos del ayuntamiento. Y porque en la Cruz de Mayo hay más de un 70% de pagos. Y porque en la Cruz de Mayo muchos padres y muchos madres están manteniendo los hijos. Y porque en la Cruz de Mayo mucha gente no puede pagar y 30 euros de actividad. Esa es la situación de la Cruz de Mayo. Y quien no quiera ver la realidad que se va a la Cruz de Mayo es que no se convenga nadie, por cierto. La Cruz de Mayo se puede ir perfectamente, se puede visitar y se puede hablar con los vecinos. Yo estoy muy orgulloso de ir a la Cruz de Mayo cada vez que me está recordando. Yo le digo a usted, señor alcalde, que la misma contundencia que empleamos cuando Izquierda Unida gobernaba la Junta con el Partido Socialista en el tema del IDI y en el tema de la situación de la vivienda las tenemos que ahora. Porque no podemos dejar esto para que pase la selección autónoma. Tenemos que decirle al delegado provincial de la Victoria o a la consejera que los vecinos de la Cruz de Mayo tienen derecho a tener una vivienda digna. Y con esto lo que pretendemos es que con esta moción aprobada y con el proyecto que el señor Cárdenas a eso respondiendo la reivindicación de este pleno se ha dado de forma urgente las obras que han pedido las oficinas de la Cruz de Mayo y que este pleno por unanimidad ha aprobado. Muchas gracias. Ya necesaria una actuación integral pero no un lavado de cara ni un lavado de fachada sino una actuación integral que para eso el gobierno de la Nación se había comprometido y había firmado con Elena Cortés un plan 2013-2016 creo recordar 2014-2017 en el que se establecían pues más de 400 millones de euros para actuaciones de ayuda al alquiler realización y regeneración de la vivienda. Todo eso ya se comentó aquí en ese pleno. En ese pleno Izquierda Unida defendió sus 195.000 euros el Partido Socialista aquí se lo recochó y hoy, curiosamente vamos a que Izquierda Unida insta al equipo de gobierno para que ese proyecto que estaba ahí porque se decía se tenía un proyecto y el Partido Socialista dice que ahora es que van a hacer el proyecto de los 195.000 euros. En definitiva entrecomillado esto es un cachondeo esto es un cachondeo ahora en el que se están tirando sí, es un cachondeo y los que más me han sufrido van a ser los vecinos de la Guardia Santa y de la Guardia Santa. Aquí tenemos que dejar porque si se ha podido leer la nota de prensa que ha salido hoy de esa reunión con el delegado territorial ya se hablan incluso de los convenios que se van a recoger los que son convenios que se firmaron a lo mejor hace ocho años y ahora vamos otra vez a coger el tema de los convenios del acceso de la telegila ahora vamos a estudiar también lo de la Caixa que aquí se decía que se iba a hacer lo de la Caixa las 20 viviendas ya lo de las 20 viviendas todavía no se hay porque no hay convenios con lo cual aquí al final esa nota de prensa esta moción pues lo que viene a demostrar es que se ha estado jugando aquí con los intereses con las expectativas con las ilusiones de San Buqueño afectados en este caso los que no tienen vivienda y en este caso por la vuelta San Galletano porque se ha dicho en prensa de que los servicios técnicos del ayuntamiento hay informes técnicos en los que dicen que el IBI no lo tiene que pagar y será exigido a la Junta de Andalucía no se le exigía a la Junta de Andalucía sino que la parte de la Junta de Andalucía de la Izquierda Vida que no repercutiera ahora vamos a estudiar por parte de la Consejería en este momento vamos a estudiar jurídicamente vamos a ver eso a quien se lo comete a Carmen que está ahí sentada vamos la identifico porque la conocemos ya todo el mundo y está aquí todos los plenos a quien vamos a engañar a la otra ahora lo que hacía en la Izquierda Vida no se podía hacer porque esa era la capadera el tapón que teníamos y ahora que ya no existe ahora vamos a ver si podemos hacer las cosas pues entonces eso como se llama eso se llama jugar con la ilusión para decirlo de alguna forma fina y para que no se siente nadie molesto con las palabras pero estarían otros términos que existen en lo que se está haciendo aquí a vosotros no pueden dar lecciones de ningún tipo porque el movimiento se demuestra andando y pese a quien le pese este gobierno su movimiento lo demuestra andando y su palabra es la que él la va a mantener hasta el final y precisamente por eso mismo se ha producido esta reunión con el delegado territorial claro que sí porque hacemos nuestro trabajo en el minuto uno que ha pasado el gobierno socialista estaba aquí sentado con su alcalde y con el gerente para poder dar una solución a los problemas de la vivienda de la huerta de San Cayetano y seguimos pensando absolutamente lo mismo por eso mismo la asesoría jurídica de la Junta va a estudiar lo de los restos del IBI porque le hemos trasladado a la misma palabra por lo tanto vamos a votar a favor de esta moción claro que sí porque seguimos pensando absolutamente lo mismo en todos los sentidos la huerta de San Cayetano no ha sido una prioridad para el equipo de gobierno que eso decís en los últimos ocho años esa es la verdad en los últimos meses si parecía que había una cierta importancia para este tema pero que la huerta de San Cayetano no solamente son las obras que también tiene un problema de seguridad es importante que vaya la policía por allí es importante que vayan los servicios de limpieza por allí yo creo que los vecinos de la huerta de San Cayetano no están contentos con la gestión de peso y entonces yo creo que las promesas no valen para mucho como cuando prometen que van a hacer un puerto deportivo o este tipo de historia en concreto en este tema estamos todos de acuerdo ya lo votamos todos a favor que se hicieran estas obras estas obras por 500.000 euros aunque sean irrisorias bueno pero por lo menos que se gasten estos 500.000 euros comentar al portavoz del Partido Comunal que yo no recuerdo haber dicho nunca la cantidad de 574.000 euros no por nada sino porque una exactitud de tal nivel con un proyecto que tiene tres fases yo creo que además el segundo y el tercer fase nosotros también decimos ahora lo mismo que antes nosotros no hemos estado jugando con nadie igual que votamos que sí la última vez que se trajo este tema aquí votamos que sí pues ahora también votamos que sí eso es algo normal y por ejemplo respecto del IBI seguimos diciendo lo mismo a nosotros nos parece que efectivamente igual que lo que ha dicho el director de la obra nos parece que hay que repercutirle a los recibos igual que en todos los alquileres ¿qué es lo que sucede? que cuando una familia esté en riesgo de fusión social esa familia no va a tener que pagar el IBI no va a tener que pagar el IBI y el alquiler y los gastos de comunidad entonces hay que estudiar caso por caso a través de un estudio sociolaboral socioeconómico bueno ya se aprobaron estas obras antes por unanimidad así que me alegro de que vuelvan a aprobar y que se quede la obra cuanto antes muchas gracias